¿Un lente Transition realmente vale la pena? Rompamos ese mito de que todos los lentes son iguales. Los lentes Transition, a diferencia de los lentes comunes, se adaptan a la condición de luz, a tu confort visual para brindarte una protección continua. Increíble, ¿verdad? Observa cómo estos lentes se oscurecen al aire libre expuestos a la radiación. Increíble, ¿no? ¿Y cómo se aclaran en los espacios interiores? Y no, no es magia, es tecnología avanzada cuidando de tus ojos. Los lentes Transition bloquean el 100% los rayos UV y filtran la luz nociva. Crucial para personas que pasamos horas en pantallas y además de eso, ayuda a disminuir la fatiga ocular, haciendo que cada día sea visualmente más confortable. Asegúrate de que siempre que te entreguen tus lentes Transition, te entreguen tu certificado de autenticidad, lo cual te va a ayudar a corroborar de que realmente sí estás comprando un lente Transition. Y en este caso, mis lentes tienen antirreflejo, lo cual también me entregan el certificado de mi antirreflejo. Y recuerda cuidar bien tus lentes, evita el calor excesivo y límpialos con suavidad. Con lentes Transition no solo ves el mundo, lo experimentas. Visítanos en Optica Proteger y descubrelo por ti mismo. Y recuerda, protege tus ojos con estilo y con tecnología.